Este es mi mambo sabroso, pa' que lo bailen las nenas Este es mi mambo sabroso, pa' que lo bailen las nenas Este es mi mambo sabroso, pa' que lo bailen las nenas Este es mi mambo sabroso, pa' que lo bailen las nenas Este es mi mambo sabroso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!